...de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, relativo a constitución de una comisión técnica de seguimiento, control y adopción de medidas sobre el acuerdo adoptado de la prolongación de la Avenida Vilar a través del Parque Tecnológico de la Salud. Muy bien, para su introducción tiene la palabra el señor Olivares. Bien, muchas gracias. Lo primero que quiero hacer es saludar al presidente de la Federación Municipal, a Ángel, que ha venido aquí, y a Haldo, también, que ha venido como representante comercial de CIDIM. Decirle que me llamaron en varias ocasiones, bueno, por WhatsApp me comentaron la necesidad de que fuesen incluidos dentro de la moción nuestra, de los que contemplamos, la comisión técnica, tenían que participar. Y por nuestra parte entendíamos que, bueno, que con la Federación Provincial de Comercio ya era suficiente, parece ser que no, por tanto, aceptamos que se incluya, si todos los grupos lo ven bien, la Federación Municipal de Comercio, que esto sirva para que tenga más fuerza y mayor representación esta moción y que de esa manera logremos algo que al final, como esta moción pretende, es operatividad y no debatir sobre si se reabre o no. Recordemos que esta moción lo que viene a recoger no es el debate sobre si se tiene que reabrir o no el vial, sino de cómo y de qué manera se va a hacer, porque ya hay una moción anterior en la que fue aprobada por unanimidad que recogía este posicionamiento político de que se reabriese el vial de la Avenida Dilar. También hay otra moción por unanimidad en los Jíjares que recogen la misma intención de que se reabra el vial de la Avenida Dilar. Y por tanto, lo único que cabe aquí es la perspectiva de la universidad que está en contra de esta reapertura por diferentes motivos y que no los cuestionamos, sino que lo que hay que hacer es intentar encontrar soluciones y una alternativa que suponga el menor daño posible a la universidad y a, lógicamente, a todo el campus. La posición del Consejo Consultivo, que rechazó un expediente que ya se envió, porque según se recogía en el propio expediente, decía que no estaba demostrado el interés general. Entendemos que ya sí, con esta moción institucional, con esta moción y con la de los Jíjares, creo que ya está más que demostrado el interés general, porque representamos a todos los ciudadanos, no solo de Granada, sino también Capital, sino también de los Jíjares, y un informe necesario de movilidad, que no contaba con él, y otro de los beneficios al comercio. Que yo aquí sería un matiz y me gustaría que el informe también incluyese las pérdidas que ha sufrido el comercio, porque veámoslo como todo aquello que ha sufrido el comercio de Cedín por culpa de este cierre y esta clausura, que a todas vistas no se debió de hacer, pero que, como hemos dicho muchas veces, a nosotros nos gusta para mirar para adelante y no para atrás, pues entonces vamos a pedir el apoyo de todos los grupos para que se cree esta comisión en el plazo de 15 días, donde se incluiría a grupos municipales, a los técnicos municipales, a la Universidad de Granada, a la aceleración provincial de comercio y a la aceleración municipal de comercio, elaborar de forma urgente un nuevo expediente para llevar al Consejo Consultivo para lograr su aprobación, con estos informes que he comentado antes, y sobre todo decir que esto es una comisión técnica, que no es informativa en el sentido de que se trata de buscar y optimizar los recursos, optimizar el tiempo, lograr mayor productividad y, por tanto, mayor consecuencia en cuanto a beneficio social y economía al barrio del Ceidín, que tan necesitado está, optimizar el número de asistentes, era otro objetivo de la moción, para que sea ágil y rápida, porque, repito, no se trata de un debate, sino de cómo se va a hacer, y, por supuesto, concluir con una acción a llevar a cabo, fijar esas acciones y cuyas actas que recojan esta comisión sean de acuerdo y de acciones pendientes y no sea un simple acta, sino que sirva para guía y de compromiso por parte de todos los grupos. Y buscar el consenso y el acuerdo con la universidad, que creo que es muy importante, y lograr algo que los vecinos del Ceidín nos están pidiendo y que creo que es importante para mejorar el barrio. Sí, agradecer a Miguel Ángel Madrid el recorrido que ha hecho, pero también señalarle unas cuantas contradicciones que me han dejado un poco despistado. Por un lado me dice que se alegra que incluya a la Federación Municipal, y yo también, por supuesto, porque no somos rígidos y escuchamos y cuando se nos dan razones las aceptamos, eso por un lado, pero por otro lado dice que se va a llevar a comisión y que no entiende que se cree esto. Pero, en las comisiones no están las federaciones, precisamente lo que hacemos es que puedan participarlo. Una comisión está excluyendo a las federaciones. Por otro lado, he dicho una cosa que me preocupa mucho, forzar a los técnicos. Me parece que es muy grave, ¿eh? Forzar a los técnicos. ¿Qué esta moción pretende forzar a los técnicos? No, mire, lo que esta moción pretende es trabajar de una manera operativa para que se reabra un vial que no se debió cerrar y que lleva cerrado nueve años, hombre, y que durante... Yo no le he interrumpido en ningún momento de su intervención, en ninguno, en ninguno. Entonces, yo le pido que usted tampoco me interrumpa a mí, si es que aquí se trata de escucharnos y de aportar. Bueno, pues muchas gracias. Sorprendidos nuevamente, porque una moción que al final parece ser que van a votar todos a favor, pero, no sé, aquí nada más que réplica contra réplica, especialmente por parte del Partido Socialista, que no alcanza a entender. Y después, agradecer al señor Puente Dura, y esto lo hago personalmente, porque él sí que me trasladó, oye, que era importante el que se incluyese en la Federación Municipal, decir que principalmente esto se ha hecho por la capacidad de explicarnos al grupo, su presidente Ángel, la necesidad de que estuviese incluido. Nosotros no pretendíamos incluir a nadie, se decidió ese primer equipo de trabajo en búsqueda de optimizar el número de participantes, estudiamos todo, vimos que la Federación Provincial de Comercio, en su página web, incluye dentro de las asociaciones, Comercio Distrito Cedín, Bergerles, Parque Tecnológico de la Salud de Granada, y por eso entendíamos que ahí estaba incluido todo. Se nos dice que no es así, nosotros no queremos entrar ahora en ningún debate de asociaciones ni de federación, y por tanto, bienvenida sea, y ojalá esto sirva para que de allí, a lo mejor, hasta salga una federación mucho más fuerte, que sería el objetivo, y de luego beneficiaría a todos. Pero yo de verdad que no se intenta aquí buscar la medalla ahora a nadie, que aquí no se está hablando de que se reabla el vial o no, que eso ya es un debate superado, y lo que estamos haciendo aquí con esta moción es crear una comisión operativa para que se ejecute esa reapertura del vial. Lo que es muy triste, que de algo que estamos todos de acuerdo, se intente continuamente en poner palos e intentar sacar rédito político. No queremos sacar rédito político, queremos que se reabra el vial, simple y llanamente, y esto, si me apura, y si lo quieren así, es de todos, no es de nadie más, y por tanto, vamos a sumar todos y a convencer a la universidad, y a buscar la mejor forma de que no sea damnificada por esa reapertura, y intentar que las indemnizaciones no sean tales, o llegar a un tipo de acuerdo que permita que el comercio de Cedín, y como hemos dicho antes, a Gabriel y a todos los que están aquí, pues como también a nosotros nos han trasladado día tras día, y cada vez que nos ven, porque son los que lo sufren, y es nuestra responsabilidad devolverle lo que se le quitó en un momento determinado por circunstancias, que no viene a entrar, y lo que voy a hacer ahora es arreglarlo. Gracias.